Música Como os dije en el vídeo pasado, este es un mes especial y este es el segundo vídeo de este mes de cierre del año Hoy vamos a profundizar en nuestro descanso Vamos a descansar de todo este año de labor intensa Cada día eliminaremos el estrés producido por el trabajo diario y poder así conciliar un sueño profundo y reparador que alimente nuestra alma y repare nuestro cuerpo para que a la mañana siguiente sea un día más productivo y feliz Con esta meditación dormirás tranquila, dormirás profundamente y despertarás feliz para afrontar ese día de paz y calma que hará que sea un día lleno de buenas vibraciones Es una meditación guiada que te ayudará a superar el insomnio y a traer abundancia y prosperidad a tu vida y a tener más confianza en ti misma Haz esta meditación todos los días Mi sugerencia no solo es que comiences a hacerla ahora, durante este mes de diciembre También es para despedir el año en armonía y prepararnos para recibir el próximo que con toda seguridad está lleno de paz, abundancia y fe en ti misma Lo haremos con afirmaciones positivas para dormir profundamente y descansar Afirmaciones positivas para conciliar un sueño reparador, relajado y feliz Solo tienes que ponerte unos auriculares y dejarte llevar por esta voz Repitiendo estas afirmaciones junto conmigo Comenzamos Túmbate cómodamente en tu cama para dormir profundamente Profundamente Y relájate Cierra ahora los ojos Y lleva toda tu atención a tu respiración Comprueba como cada vez se hace más lenta Más lenta Más y más Profunda Respira conscientemente Y déjate llevar por esta voz Al estado más profundo de tu alma Estás en un lugar muy agradable Busca ese lugar donde siempre quisiste ir Donde siempre quisiste estar Es un lugar único Es un lugar único Que solo tú conoces Búsquelo en ti Puede ser real O imaginario Pero está en ti En ese lugar En ese lugar hay paz Y bien Allá hasta donde llegue tu mirada Lo tienes Lo tienes Disfruta unos segundos de la maravillosa visión Que te produce ese lugar Y relájate Relájate Comprueba como tu respiración Comprueba como tu respiración Se hace cada vez más lenta Más y más lenta Te sientes profundamente relajado Profundamente relajada Y feliz Y feliz De estar allí Ahora Repite conmigo Estas palabras Que formarán parte de ti Cada día de tu vida Hoy Hoy Sé quién Hoy Sé quién soy Y confío en mí misma En mí mismo Hoy Me amo y me valoro Porque soy una buena persona Creo en mí Y creo mi propio camino Me amo Y merezco todo lo bueno Me amo Porque soy una persona Inteligente Y capaz Creo en mí Porque todo lo bueno Llega hasta mí Sin restricciones Me amo Porque soy una persona Muy creativa Creo en mí Y en mi potencial Y en mi potencial Absoluto Creo en mí Porque soy una persona Competente Creo en mí Porque soy muy buena En lo que hago Creo en mí Porque puedo hacer Cualquier cosa Que me proponga En la vida Me amo Porque soy una persona Alegre y feliz Me amo Creo en mí Y proyecto esa alegría En los demás Me amo Porque consigo siempre Mis objetivos Me amo Porque me abro Cada día A nuevas experiencias Me amo Porque a pesar De mis miedos Sigo adelante Creo en mí Porque me rodeo De buenas personas Que me ayudan A crear Y a ser más fuerte Cada día Me amo Porque soy una persona Especial Yo lo sé Y los demás También Creo en mí Porque la creación De mi vida Es solo mía De nadie más Me amo Y apruebo Todo lo que hago Para mi bien Y el de los que me rodean Me amo Porque cada día Es un aprendizaje Para ser mejor Confío en mí Y en mi potencial Personal Confío en mis decisiones Que me llevan al bien La prosperidad Y la paz Me amo Porque sigo adelante A pesar de los obstáculos Me amo Porque soy una persona Consecuente Me amo Porque soy una persona Optimista Confío en mí Porque acepto mis miedos Y me enfrento a ellos Me amo Porque tengo Fe plena En mí misma Como persona Y como ser humano Me amo Porque soy una persona Feliz Me amo Porque soy una persona Agradecida Confío en mí Y en mis experiencias Diarias Que me llevan Por el camino Del bien La abundancia Y la paz interior Soy feliz Soy paz Soy amor Soy libertad Soy bien Soy tranquilidad Y sosiego Soy la abundancia Infinita Y sosgo Y sosgo Voy a dormir Profundamente Para levantarme Para levantarme En la mañana Feliz Mi cuerpo Estará descansado Y lleno de vitalidad Reparado Para afrontar Todo lo que llegue a mí En el día de hoy Felices Y abundantes sueños Hoy Sé quién soy Y confío en mí misma En mí mismo Hoy Me amo Y me valoro Porque soy una buena persona Creo en mí Y creo mi propio camino Y me valoro Y merezco todo lo bueno Me amo Porque soy una persona Inteligente Y capaz Creo en mí Porque todo lo bueno Llega hasta mí Sin restricciones Me amo Porque soy una persona Muy creativa Creo en mí Y en mi potencial absoluto Creo en mí Porque soy una persona Competente Creo en mí Porque soy muy buena En lo que hago Creo en mí Porque puedo hacer Cualquier cosa Que me proponga En la vida Me amo Porque soy una persona Alegre y feliz Creo en mí Y proyecto Esa alegría En los demás Me amo Porque consigo siempre Mis objetivos Me amo Porque me abro Cada día A nuevas experiencias Me amo Porque a pesar De mis miedos Sigo adelante Creo en mí Porque me rodeo De buenas personas Que me ayudan A crear Y a ser más fuerte Cada día Me amo Porque soy una persona Especial Yo lo sé Y los demás También Creo en mí Porque la creación De mi vida Es solo mía De nadie más Me amo Y apruebo Todo lo que hago Para mi bien Y el de los que me rodean Me amo Porque cada día Es un aprendizaje Para ser mejor Confío en mí Y en mi potencial Personal Confío en mis decisiones Que me llevan Al bien La prosperidad Y la paz Me amo Porque sigo adelante A pesar de los obstáculos Me amo Porque soy una persona Consecuente Me amo Porque soy una persona Optimista Confío en mí Porque acepto mis miedos Y me enfrento a ellos Me amo Porque tengo Sed plena En mí misma Como persona Y como ser humano Me amo Porque soy una persona Feliz Me amo Porque soy una persona Agradecida Confío en mí Y en mis experiencias Diarias Que me llevan Por el camino Del bien La abundancia Y la paz interior Soy feliz Soy paz Soy amor Soy libertad Soy bien Soy tranquilidad Y sosiego Soy la abundancia Infinita Ahora Voy a dormir Profundamente Para levantarme En la mañana Feliz Mi cuerpo Estará descansado Y lleno De vitalidad Reparado Para afrontar Todo lo que llegue A mí En el día De hoy Felices Y abundantes Sueños De vitalidad Y El día El día De vitalidad De vitalidad Para afrontar De vitalidad De vitalidad Amén. 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 Amén.